Todo es mentira. La televisión es mentira. La publicidad es mentira. La política es mentira. Mentira cochina. El mercado, los negocios, la información, la iglesia, el arte, las emociones, los sentimientos, las relaciones humanas, la vida. Vivimos revolcados en la mentira. De seguir así, va a ser más fácil creer en Dios que creer en el hombre. A ver si me comprendo. Mientras haya tontos, habrá listos. Mientras haya ingenuos, habrá mentirosos. Mientras haya esclavos, habrá tiranos. Mientras haya pobre, habrá ricos. Mientras haya paganos, habrá aprovechados. Mientras haya burros, habrá basura. Mientras haya consumidores, habrá mercado. Mientras haya bobo, habrá engañabobos. Ahora que nos hemos quedado tú y yo en la alta noche, me gustaría preguntarte si te sientes fracasado. ¿Y quién no? Como decía Sartre, la historia de la vida, cualquiera que sea, es la historia de un fracaso. Todos somos unos fracasados porque, por mucho que hayamos obtenido, nada es como se imaginaba. La fama aburre. La gloria pesa. El poder corrompe. El dinero esclaviza y perturba. El amor se muere. La fuerza decae. La vida se acaba. Todo es naufragio. Derrumbe. Todo es fracaso. Pero no lo pienses si procura disfrutar de todo. Hemos recorrido juntos muchas noches. Y ahora, cuando la madrugada avanza, cuando avanza ya hacia la aurora, nuestros caminos se separan. Mientras las estrellas, visibles o invisibles, prosiguen por el cielo su marcha inexorable. La colina, los ratones, se repliegan sobre sí misma. Y su aire sereno se queda en silencio. Un silencio propicio para la reflexión o el descanso. Pero no importa. Pronto la colina volverá a estar animada por nuevas voces y nuevas presencias. Hasta entonces, andaluces, te deseo felices sueños. Ahora me voy a contestarme yo mismo. No sé en qué lugar. Las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás. y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar sin árbol verde sin pozo blanco sin cielo azul y plácido.